Conferencia de prensa del director técnico de la Chiva Rayadas del Guadalajara, el señor Paunovic. ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué va a decir ahora? Es que solo tengo tres partidos y no tengo, no tengo tres años, por supuesto. ¿Cómo va a explicar que su equipo se entra muy mal? ¿Cómo va a explicar que ya no le interesa incluso jugar con centros delanteros? ¿Cómo va a explicar, entre otras cosas, que en su partido pasado, perdón por siempre estar tan preparado, solo tuvo dos remates a portería, nueve remates en tres partidos a portería. Esto es lo que dice el técnico de la Chiva Rayadas del Guadalajara. Yo creo que es el trabajo de día a día. Como mencionaste, hay muchas variables en este juego, en este deporte, y por lo tanto las sesiones forman parte. Los procesos normalmente se aceleran cuando se consigue una estabilidad y una continuidad que nosotros todavía estamos buscando debido a las lesiones, debido a, como dije antes, a algunas incorporaciones que hemos tenido justificadamente tardías. Y estos procesos necesitan un cierto tiempo, lamentablemente. Hay que añadir un hecho, que es la competencia. La competencia ha empezado, ya estamos en la liga, por lo tanto ya hay, por esa parte, una exigencia mayor y el proceso nosotros buscamos acelerarlo. Y como dije, estamos deseando y trabajando para que el equipo cuanto antes tenga una continuidad, los roles estén definidos y la aportación de cada uno tiene que ser máxima en todos los partidos que vienen a partir de ahora, pero buscando mejorar en cada partido y en cada competición. Lo que lo va a determinar, desde luego, es el trabajo, el compromiso, la dedicación y el enfoque que le damos y no dejemos que nadie se distraiga del proceso. El proceso es el más importante. Y sin procesos, las cosas no van a funcionar. Y nosotros vamos a respetar todos los procesos que son necesarios en un equipo de fútbol donde se está haciendo un nuevo equipo, con nuevo cuerpo técnico, que tiene muchas ganas de ganar. Yo encuentro varias. Toño Rodríguez, ¿qué mentiras encuentras en la conferencia de prensa del señor Paunovic? No necesariamente alguna mentira, Álvaro, pero mucho choro. Y lo que me preocupa es, si así le hablan a los jugadores. Me preocupa que no duermes. ¿Qué le van a entender los jugadores, Álvaro? Si estos son los tipos de mensaje de Pauno antes de un partido, perdón, para los jugadores, ¿qué le van a entender los jugadores de Chivas? Demasiado choro, para mi gusto. Trabajando para que los roles estén definidos. Perdón, no tuvo una pretemporada, Jarevi, ya tenía que haber definido esto. Perdón, no existe, como diría el gran periodista Barack Weber, no existe Wikipedia, por lo menos. Tengo Wikipedia, la hace cualquier persona, ¿no? Para que por lo menos investiguen quiénes son los que juegan en tal posición. Perdón, no lo trajeron para dar resultados en lugar de un proceso, Jared Borghetti. O sea, a este señor o le vieron la cara o le está viendo la cara a alguien. Sí, buenas tardes a todos. Sí, para eso tiene la pretemporada. Y en la pretemporada decidió dejar de lado a un jugador que le había funcionado. Sí, uno de ocho goles. Uno de algunos goles, que hoy no lleva ni la cantidad en los tres partidos que hizo en la pretemporada. Lleva dos goles Chivas. Sí. Y uno fue autogol. Y uno autogol. Bueno, entiendo que la situación de él es pensar que como acaba de llegar tendrá tiempo. Pero bueno, hay que hacerle entender que Chivas tiene rato, que no pasa absolutamente nada con él. Entonces, cualquier técnico que haya llegado de la nacionalidad que sea, tiempo es lo menos que iba a tener. Si se lo prometieron a su director deportivo y a él, pues seguramente sí, se lo dijeron. Pero los resultados al final son los que te van a decir si está bien o no todo lo que estás haciendo. Y si eso que te dijeron o que te prometieron que ibas a tener tiempo, te lo van a cumplir o no. Los resultados al final son los que van a manejar cualquier situación de la que esté pasando en el equipo de Chivas. Hoy sí le faltan jugadores. Él decidió no contar con algunos. Pero fue decisión. Con él. Espero que haya sido de él. De él. Porque si fue de alguien más, entonces... Me contaron algo. Me contaron algo. ¿Ah, sí? Sí, de Chivas. Es que yo tengo mis fuentes ahí. Siempre, esto lo aprendí en la prensa escrita, yo no soy periodista, porque los que se dicen periodistas en televisión no lo son. Pero bueno, si ellos se dicen de su bronca. Yo no soy periodista, pero trabajo muchos años, soy periódico, tengo el proceso y el oficio. Siempre hay que encontrar a la persona enojada. Siempre busca quién es el que está rezagado, el que está discriminado en una institución o corporativamente hablando. Y yo soy experto en encontrar a esos que están enojados. Y te gusta escuchar. Y me gusta escuchar. Esa facilidad. No, no, no. Para que te cuenten las cosas. No, no, todo lo que me contaron Dar es de Parga. Pero ahora me contaron cosas del señor Pau Novis, don Rafael Puente. Me encontraron cosas del señor Pau Novis. Me encontraron cosas del señor Pau Novis. Gracias por ver el video.